Sequías extremas, inundaciones, alertas ambientales, incendios forestales, marejadas y hasta el derretimiento de los polos. La forma en que vivimos está dejando una huella negativa en el medio ambiente. Y eso que los humanos somos, solo el 0,01% de los seres vivos. Pero en Inacap creemos en otra huella, una que venimos formando con nuestras acciones. Creemos en la huella del futuro y hoy es el día para comenzar a crearla. Cambiando la forma de comprar. Cambiando la forma de alimentarse. Cambiando la forma de moverse. Cambiando la forma de botar nuestros desperdicios. Cambiando el consumo de energías. Ayudando a transformar tu huella de carbono por otra huella. La huella del futuro. Por eso en Inacap te invitamos a ser parte de este programa. Que busca enseñar y generar conciencia frente al cambio climático. Entra a www.inacap.cl slash la huella del futuro. Firma tu compromiso dejando tu huella. Participa en las actividades que tendremos en cada sede. Y corre la voz en todas tus redes. Porque si nos comprometemos con esta causa, podemos dejar una huella positiva para las futuras generaciones. La huella del futuro. Deja tu huella cuidando el planeta. ¿Qué pasa? Porque es un rato de la humanidad. Es un rato de la humanidad. Es un rato de la humanidad.